¡Muchas gracias por las lentejas, Cata! ¡Estaban buenísimas! ¡Ay, santa madre de Dios, qué lleno estoy! ¡Ay, me comí las lentejotas bien deliciosas! ¡Y una carne veganísima! ¡Calto ahí! ¡Ah, Juancho! ¿Cómo calto ahí? ¿Qué haces con una arma, gatito? ¡Baja eso! ¡No, este, no! ¡Silencio, Juancho! ¡Cállese! ¿Pero por qué silencio? ¿Qué está pasando? ¡No me digas que te estás escondiendo otra vez! ¡Robaste pescados, ¿verdad? Sí, pero esta vez no me están buscando para eso, Juancho! ¿Entonces para qué te están buscando? ¡No! ¡Te quieren dar de baja! ¡Quieren hacerte el gatito con la pata estirada, ¿verdad? ¡No, gatito! ¡Yo te dije que no te metieras en problemas! ¡Cállate, Juancho! ¡Ay! Te dije que me estaban buscando, pero... Bueno, ya te voy a decir la verdad, es que me está buscando una gatita blanca, pero... ¡Oh! ¡Encaraste, Messi, gatito! ¡No, no, no! Porque no te acuerdas de qué pasó la otra vez que estaba encarando, ¿Messi, Juancho? Eh, sí, te salió todo horrible, además eres bien espantaviejas, ¿por qué? Eh, bueno, pues es que creo que le dijo alguna amiga de ella, o no sé, y ahora una gata blanca me sigue... ¿Cómo? ¿O sea que le contó ella a una gata blanca que tú eras increíble, un gatito todo fuerte y poderoso? Eh, no sé, ¿para qué, Juancho? Creo que me quería para una boda o algo así dijo, pero... ¡Juancho, yo estoy muy chiquito para eso! ¡Gatito, pero se te acaba de hacer el mercado! ¡Ahora tienes nuevos terrenos de la abuela para ti! ¡No, Juancho, yo no quiero! ¡Yo estoy muy chiquito! ¡Tengo una vida por delante como superhéroe, gatito! Bueno, tienes ocho años y los gatos duran como trece años aproximadamente. O sea, tienes más o menos unos cinco años más. Pero bueno, o sea, no te preocupes, gatito, todo está bien. A ver, si no tanto te preocupa ver esa gata... ¿Cómo era la gata? Una gata color blanco y es que, Juancho, esas son las peores. Las gatitas blancas son lo peor en colores de gatito. Pero tú tienes blanco también en tu cuerpo. Pero ella es muy blanca y eso es que está bien crazy, Juancho. No, no, no. Ya veo, gatito, ¿y qué quieres que haga o qué? Ah, estaba viendo si venía por este lado o por allá porque hace rato me estaba persiguiendo aquí en el parque y me escondí. Pero ya no vi para dónde se fue y tengo que ir a mi casa, Juancho. Entonces, si pasa por aquí, ¿me podrías avisar o algo? Dale, está bien. Es más, voy a hacer algo mejor por ti. Voy a ir hasta por acá y voy a vigilar que no haya nadie por ahí. A ver, y que puedas ir a tu casa seguro, ¿ok? Dale, Juancho, yo te sigo, pero cuidado porque si te encuentras esa gatita blanca, te puedes rasguñar, eh, Juancho. Oh, dale, gatito, dale, ve. Ya está libre de tu casa, ¿ok? Hasta luego, gatito. Cuida mucho esta zona porque yo voy a pasar al rato por aquí. Tengo que ir a arreglar un mes pendiente, Juancho. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, gatito! ¡Cuídate! Ese gatito es un loquito, tiene todas enamoradas ya. Aunque yo nunca he visto una gata blanca en esta ciudad. Creo que en serio ya se les abrió un tornillo. ¡Miau, gatito, ¿dónde estás? Tenía razón, gatito, no estaba loco. Es una gata blanca con ojos de colores. Eh, ¿yo? ¿Y tú? No conozco a ningún gato, lo prometo. ¡Oh, dime si has visto algún gatito caminando por aquí! No, yo no oíste ningún gatito de colores. Naranja, gris y blanco. Huele el miedo. Eh, miedo, pero si no eres un perro. Los perros son los que huelen el miedo. ¡No! ¡Dime la verdad! ¡Quiero casarme con él! Oye, ¿te quieres casar con él? ¿Segura? Sí, me quiero casar con él y ahora lo que fuera para casarme, no estoy mentiriendo. Lo que fuera para casarte con... ¡Oh, ya estoy! ¡Diamantes y billetes! Yo conozco al mejor cura de la ciudad, ¿está bien? ¡Sí! Así es, y puedo conseguirte ese gatito. Y puedo hacer que te cases con él, aunque cinco diamantes como que no pesan tanto, ¿sabes? O sea, pesan muy poquito. ¡Oh, oh, oh! Oye, pero me lo quiero vestido de smoking, ¿eh? ¿Vestido de smoking? Creo que el gatito no tiene ningún smoking. Eh, 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 mira, ¿sabes qué? Es mejor a lo natural, a lo gatuno. Sí. Tú no te preocupes, no. ¡Es tú, alamico hermoso! No veo mujer por la noche, si es tan divino. Sí, es súper hermoso. Y sobre todo cuando se hace popó por ahí. Sí, es súper hermoso. Ajá. Tú no te preocupes, que voy a hacer que se lama muy bien, o sea, que se bañe. Y... Espérame en la iglesia municipal. Yo te lo llevo en aproximadamente tres horas, ¿ok? ¡Muy bien, en serio! ¡Es el mejor de mi vida! ¡Pero espera! Pero espera, hay un problema. Es que también los billetes pesan como muy poquito. Como que están muy livianos cinco billetes. ¡Uy, sí, sí! Pero la soltería se siente también muy pesada. No sé si hacérselo después de la boda. ¡Después de la boda me vas a dar más! ¡Perfecto! ¡No se preocupe! ¡No se te voy a dar más! ¡Oh! Y tiene más dinero. ¡Ok, perfecto! ¡Yo te lo consigo! ¡No es que sea un vendido con mi amigo! ¡Sino que quiero hacerme rico! ¡Venga! ¡Vos a casarme con él! ¡Que te voy a dar mucho dinero más! ¡Uh, uh, uh, uh! Ahora, ¿cómo le convenzo? Le dije que tenía un cura. Y no tengo un cu... ¡Oh! ¡Pero yo tengo smoking! ¡Ahora sí que sí, chicos! ¡Se le hizo la Navidad, gatito! ¡Lo voy a cazar con una gatita millonaria! ¡Todo el mundo deje un like para que yo lo pueda convencer y hacernos ricos! ¡Y aquí construir una mansión! Ahora sí que sí, vamos a ver. A ver, ¿cómo lo convenzo? Solo tengo que entrar y decirle que quiere hacer algo épico. No le tengo que decir que se va a casar. ¡Ya sé! Le voy a inventar que vamos a ir a la iglesia. ¡Toc, toc, gatito! ¡Uh, ¿quién es? Soy Juancho, que es más bien a visitarte en tu casa. ¡Nadie más, solo yo! ¡Uh, a ver, asómate por aquí arriba! ¡A ver! ¿Qué haces con armadura de diamante? ¿Tanto miedo te da la gata blanca? Sí, Juancho, yo me estaba preparando. ¡Ahí voy! ¡No, es agua! Oye, gatito, veo que estás enfrentando más tus miedos, ¿eh? A ver, escúchame, gatito. Tenemos que ir a la iglesia urgentemente. ¿A la iglesia? ¿Para qué, Juancho, si yo soy ateo? Bueno, a ver, gatito, mira. Lo que pasa es que tenemos que ir para... Porque están regalando comida en la iglesia. ¿Comida? ¿Pero comida para ti o para mí? Porque siempre vamos por cangreburgers, veganas, por no sé... No, gatito, están regalando pescaditos en la iglesia. ¿Pescaditos? Sí, de los jugosos. ¿Y saben qué? O sea, hoy van a dar truchas. ¡Truchas! ¡Uh! ¡Y pilafias! ¡No, corre, Juancho, que estamos perdiendo el tiempo! ¡Vamos! Está bien, espérame, pero espérame, agarro algo en mi casa, ¿ok? Es que para ir a la iglesia yo siempre voy decente, así con smoking y como si fuera un cura. ¿Ah? ¿Entonces me tengo que quitar esa armadura? Ah, sí, te tengo que quitar esa armadura para verte, Pacherito. Espérame a que fuera, ¿ok? Ok, ok. Ok, chicos, todo está saliendo según lo planeado. Ahora lo único que tengo que hacer es ponerme un smoking. ¿Smoking con falda? ¿Alguna vez un cura se pondría? No creo. A ver, me voy a poner el smoking. ¡Perfecto! Ya lo tengo y me veo Pacherito. Vamos a ver si no se da cuenta, Gatito, de que me veo muy, muy formal. Espero no sea sospechoso para él. ¡Gatito, estoy listo! ¡Juancho, te vas a casar o algo! No, 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 no. Y tú tampoco, ¿eh? No lo pienses, ¿de acuerdo? Pero yo, ¿yo por qué me casaría, Juancho, si la gata blanca ni siquiera la vi? Es verdad, ¿por qué te casaría ni que yo te estuviera engañando, verdad? No, pues tú nunca harías eso, Juancho. Tú eres un muy buen amigo. Así es, yo soy un muy buen amigo que ni un billete me cambiaría, ¿verdad? Exacto, y yo tampoco. Yo nunca te cambiaría por billetes ni una mansión como la que tengo, este... Sí, nunca harías, ¿verdad? No, porque tampoco, Juancho. No, no. Ni cuando me vendiste en Afganistán por tres diamantes, ¿verdad? Fueron cuatro, pero no ni por eso, Juancho. Ah, ni cuando fuimos al crustáceo cascarudo y le diste, y le dijo a un cangrejo que por un centavo me quedaba yo trabajando un mes. Y lo hiciste. Ah, bueno, fueron dos meses, pero no fue un centavo, ¿fueron dos? Ese, digo, es que ese día te tocaba vacaciones en el crustáceo cascarudo, Juancho. Te odio. Ok, perfecto, me gusta enterarme de todo eso. Ven, sígueme. Te voy a enseñar una cosa por aquí. Tenemos que ir rápido, se acaban los pescados. ¡Córrele, córrele! ¡Es verdad! ¡Córrele, vamos! Ok, gatito, ya llegamos a la iglesia. ¿Estabas preparado? Sí, ya tengo muchísima hambre, ya quiero mis pescaditos. ¡Dame pescaditos! Gatito, espera, quiero hablar contigo de algo antes. Me gustaría decirte que sígueme la corriente, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Juancho? ¡Juancho! ¡Esa es ya la que te dije! Sí, gatito, es tu futura esposa. Te convencí ya para casarte, recuerda. Por el dinero, por el amor. ¡Juancho me dio una flor! ¡Toma! ¡Uy, qué bonito, gatito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, si tienes el gasto de dinero! ¡Muchas gracias! ¿Juancho? ¿Ven a estar vacaciones en Cancún? ¡Sí, vengan por aquí ustedes dos! ¡Los voy a casar! ¡Juancho! ¿Por qué? Ven aquí, Juancho. ¿Me lo permite cinco segundos? Eh, bueno, ¿también? ¡Ah, sí, por qué vacaciones! ¿Por qué te dio diamantes, eh? Gatito, es que la... Bueno, es que es rica y me dijo que me iba a dar dinero si se casaba contigo. Pero, pero hazlo por Cancún, por Cancún, matito. ¡Le vendiste, cochino! Bueno, de que yo te haya vendido, vendido, no. Más bien, me... Que te compraron. ¿Cómo que me compraron, Juancho, si yo no tengo precio, eh, cochiloco? ¡No! ¡No vamos a casarnos ya! ¡Ay, uy, uy! ¡Ya va, ya va! Se está listando. Le estoy dando consejos para ser un buen gato. Sí, igual me tengo coca para que mi padre llegue con un gato fuerte. ¡Uy! 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 ¡Ya compré la hierba gatuna! ¡Yerba gatuna! ¡Uy, Chample, eso está proyebido en nuestra ciudad! A ver, síganme por aquí. Vengan. ¡Sígueme, gatito! Ven aquí. ¡Pero, Juan, sígueme! ¡Que me sigas! ¡Eh, eh! ¡En los pescaditos! Ya te los doy, te voy a comprar los que quieras. ¡Ustedes todos abajo! Aquí. Perfecto. Hoy estamos reunidos aquí en el santo matrimonio. ¡Hoy es el peor día de mi vida! No, no, o sea, es que... Espera, espera un momento. ¿Qué falta toalla que llegue mi padre? No, no importa. Luego lo hacemos. Estamos reunidos hoy, hermanos y hermanas, para casar, para reunir el santo matrimonio. A gatito, el ojo discos, con la gata blanca que no conoce nadie. Yo no me quiero casar, Juancho. Mira lo que tengo en la mano. ¡Pefiero activar esto que casarme! ¡No, tiene una bomba! ¡Tiene una bomba! A ver, espera, gatito. Ven aquí. Ven aquí, gatito. ¿Qué, qué, qué? Mira, ¿sabes qué? Si lo haces, vamos a mitad y mitad. ¿Cómo que mitad y mitad? Sí, va a ser mucho dinero. Ya tengo 18 diamantes. Con esto podemos comprarnos 7 monciones. ¿Cómo? ¿Qué? No, que él se quiere casar porque te quiere hacer la... No, escucha. Me dijo que quería la luna de miel en una mansión. Sí, en una mansión. Un momento. Juancho, ven acá. Ven, sube. Ya, ya, ya. Gatito, pero dile, amor, dile algo así. Tú haces así como que nos vas a casar y luego de repente sales por la puerta de... A ver, voy a hacer una puerta. Chambliss, mejor por la ventana que debe de ser un poquito más fácil de romper. Vamos a casarnos. Cinco segunditos más. Ya, gatito, ya hace el plan, no te preocupes. Vengan para acá los dos, vengan para acá. A ver, antes de terminar esta boda, este casamiento, tienes que pagarle por completo al cura. Es la regla. La regla, sí, la regla, es que mi papá le dice a unos buenos arañazos. Ah, bueno, esta reunión está acá en Santo Matrimonio, gatito y la gatita blanca. Lo declara María y Mujer, puede besar a la novia. Juancho, a ver, a ver, atrás, corre. Correle. Gatito. No pares. ¿Dónde estás? Juancho, ¿dónde estás? Estoy para el otro lado. Estoy para el otro lado. Creo que fui para el otro lado. ¿Qué viene, gatito? ¿Dónde estás? Juancho, córrele. Voy a casar con un carro por mí. Pasa por un carro por mí, gatito. Eso es el problema. La gata viene aruñando a todos. ¡Gatito! Gatito, ayúdame. ¡Juancho, regresa! ¡Aquí voy, Juancho! ¿Dónde estás? ¡Gatito, no te veo! ¡Atrás de mí! ¡Atrás! ¡Rápido! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy, gatito, párale! ¡Aquí, súbete! ¡Me muerto! ¡Juancho! Gatito, atropellaste a la gata. ¡Juancho, súbete! ¡No me digas nada! ¡No me digas nada! ¡Súbete! ¡Ay, la atropellaste otra vez, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Dere, derrotaste a la gata! ¡Dere, derrotaste a la gata! ¡Ay, ay, ay! ¡Tocamando! ¡Dere, un minutito la mataste! ¡No, no, no, Juancho! ¡Todavía se mueve! ¡Todavía se mueve! ¡Ay, pero no la maté más, gatito! ¡Sómonos! ¡Corre, Juancho! ¡Somos libres! ¡Sí! ¡No, manches! Bueno, creo que esta aventura no salió como esperábamos, pero al menos nos podemos ir a Cancún. ¡Es verdad! ¡Esto no salió muy bien! ¡Somos unos prófugos, pero prófugos millonarios! ¡Así es! ¡Súper millonarios! Así que, chicos, todo el mundo recuerde dejar un buen likeazo, suscribirse al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción y también suscribirse al canal de Jorjito, que no lo hemos mencionado. ¡Nuevo Jorjito que se une! ¡Suscribbanse, chicos, y dejen su like! ¡Así es! Dime, gatito. ¡Poncho, la gatita sigue viva y viene por allá! ¡Corre! ¡Corre, gatito! ¡Suscribete! 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 ¡Suscribete!